Ser Podcast El Batman de Robert Pattinson Os contamos por qué es un acierto esta nueva versión del Hombre Murciélago, os hablamos de literatura deseo y amores virtuales y por supuesto de series ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes Si hay un arquetipo que nos haya contado el cine es el del héroe y el antihéroe hablaremos de Batman pero también de la nueva película de Asghar Farhadi, el director iraní que disecciona los códigos del honor en su país Me preguntaba si ha venido alguien preguntando por un bolso perdido No, ¿por qué? Me he encontrado oro dentro Y por fin vemos a Robert Pattinson con el traje de Batman nueva entrega de este superhéroe, oscura y realista y que nos sirve de espejo con la sociedad actual La gata y el murciélago ¿Suena bien? No arruines tu vida Tranquilo cielo Tengo siete Y más allá de lo heroico el cine tiene historias de amor como la que nos cuenta los amores de Anaís Amor Millennial o Amor Líquido sumado a la precariedad No sé por qué te gusta tanto a ti necesito que me lo expliques Tampoco voy a darte ahora un cursillo ¿Te gusta o no te gusta? No hay nada que entender Y amor romántico en la era de lo virtual es lo que propone Language Lessons película de Natalie Morales con Mar Duplass ¿Cómo estás cariño? Muchas gracias por tus recomendaciones por mi salud mejor En televisión esta semana estamos contentos porque ya ha vuelto para despedirse dos de nuestras series favoritas Better Things y Clinic Mel, no puedo bautizar a alguien que no tiene fe ¿Tengo fe? Pero eso no... En serio, tengo fe en que no soy una mierda por dentro como algunas piensan No, no puedo bautizar a alguien Cálo, pero siempre ha vuelto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cine LASER. La invasión de Rusia en Ucrania también ha movilizado el sector cultural y al sector del cine. Las reacciones van por grados. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Sí, por ejemplo, la Academia de Cine Europeo ha decidido excluir a todas las películas rusas para sus premios de este año. Una decisión tajante que afecta, por ejemplo, a muchos de los cineastas disidentes que llevan años ejerciendo una oposición a Putin. El Festival de Cannes, sin embargo, no aceptará delegaciones rusas ni personas vinculadas al mandatario en su próxima edición. Pero sí dice textualmente a aquellos artistas que se manifiesten en contra de la invasión. Uno de los artistas combativos es Sergei Loanitsa, director criado en Ucrania, formado en Moscú, que ha retratado la desintegración de la URSS a través de su cine documental. Su último trabajo, de hecho, reconstruye la matanza de judíos en Kiev, en Babyyard. Ese memorial ha sido bombardeado estos días. El cineasta se pronunciaba así hace unas semanas durante su visita a la Filmoteca Española. La sociedad ucraniana es una sociedad viva y eso es muy importante. Una sociedad viva significa que se está moviendo. Esa sociedad permite que haya una generación siguiente que sí tiene la capacidad de desarrollarse. Y eso es lo que ocurre en Ucrania, que emerge una sociedad con capacidad de desarrollo y, sin embargo, la sociedad rusa no es capaz. Todo lo que había vivo, todos los nuevos funcos han sido destruidos. Por lo tanto, es una sociedad que está en vías de autodestrucción. Es una sociedad que no progresa. La guerra también tiene consecuencias en la distribución de películas. Mayors como Disney, Warner y Sony han decidido aplazar sus estrenos en Rusia. Y una de las películas afectadas es el gran estreno de esta semana, The Batman. Y por ahí vamos a empezar el repaso a las películas que llegan a los cines. Esta semana coinciden en buscar superhéroes o héroes de la sociedad actual. Por un lado tenemos, como dice José Batman, el superhéroe triste y atormentado que ahora encarna a Robert Pattinson, actor británico adolescente al que conocimos en Harry Potter, en Crepúsculo y que últimamente nos tenía acostumbrados al cine de autor. Le quedaba por hacer de superhéroe y aquí está. Le acompañan Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell en una entrega post-Joker, post-pandemia, donde las revueltas, el cansancio con la política, la corrupción, acercan la película al mundo actual. El cine moderno mostró a Batman por primera vez en 1989. La policía está equivocada. Joker ha envenenado cientos de productos químicos. A la versión gótica de Tim Burton y Michael Keaton le siguieron las entregas de Joel Schumacher, primero con Val Kilmer y luego con el mismísimo George Clooney. Bueno, sus intenciones son nobles. Ya en el siglo XXI, Christopher Nolan cambiaría para siempre el cine de superhéroes. Hoy he descubierto lo que Batman no puede hacer. No puede aguantar esto. Su trilogía El caballero oscuro con Christian Bale es un referente por su tono hiperrealista y su dimensión política. Ben Affleck se puso el traje en las películas grupales de Zack Snyder. Si se sincronizan, se forma la unidad. Si no llegamos a tiempo de impedirlo, el planeta morirá. Y ahora la historia vuelve a reiniciarse con Matt Rees en la dirección y Robert Pattinson de protagonista. El reto era mayúsculo, pero este nuevo Batman está a la altura de las expectativas. ¿Y tú quién coño eres? La venganza. Vamos a explicar por qué. Este Batman es más un detective que un superhéroe, un hombre atormentado y taciturno al que la policía trata como un bicho raro. Él no sabe exactamente ni qué está haciendo como Batman. En las películas de Batman suele haber una parte al principio en la que se muestra lo que pasa en Gotham y cómo esos acontecimientos acaban afectando al personaje. Esta vez no es más que un tipo con traje al que no llaman Batman siquiera. Incluso la policía piensa que es un friki. La gente de Gotham no piensa que vaya a salvarlos y eso es un síntoma de lo mal que está la ciudad. De hecho, él aterra a los ciudadanos. Más oscuro, violento y vengativo es un Batman dominado por la ira y la impotencia, la de un niño traumatizado por la muerte de sus padres que también ajusta cuentas con un pasado idealizado. Tú también eres parte de esto. Yo parte de esto. Ya lo verás. Un Batman que apenas se quita el traje, no hay rastro de Bruce Wayne, no existe esa dualidad. Señor Wayne. Podría estar haciendo mucho más por esta ciudad. Ni trajes caros, ni playboy, ni fiestas. Es un Batman currante obsesionado con descifrar los asesinatos de gobernantes corruptos de la ciudad. Va por los corruptos. Creía que estarías de su lado. No somos tan diferentes. ¿Qué has dicho? Ya lo verás. Robert Pattinson encaja a la perfección en esta versión fría, antisocial y casi vampírica. Tiene su gracia, del que fue estrella por la saga Crepúsculo, en este thriller de detectives que compone Matt Reeves, donde el villano, el enigma al que da vida a Paul Dano, siempre va un paso por delante con su juego de acertijos. No solo es el bien y el mal y proteger el status quo. El héroe siente la presión sobre él porque este personaje está ejecutando a gente para acabar con la corrupción. Pero es profundamente malo. Hay que asegurarse de hacer esta distinción. Y eso es lo que hace la película tan rica. Es como una saga de crímenes y corrupción que explora zonas luíses. Sus únicos aliados en esta ocasión son el intachable comisario Gordon, al que interpreta Jeffrey Wright, y Selina, la naciente Catwoman de Zoe Kravitz. Les conocemos en un momento muy interesante. Solo dos años desde que lleva ejerciendo de Batman. No es un héroe en realidad, porque no lo aceptan ni la policía ni la gente. También vemos cómo ha conocido a Selina antes de ser Catwoman. Es un estudio de personaje que no se ha hecho hasta ahora y creo que no hemos visto este lado de los personajes todavía. Impulsiva, sensual, ingeniosa, la actriz participa de forma intermitente para remover a nuestro héroe alicaído. Asesinaron a mi madre cuando yo tenía siete años. A lo mejor no somos tan diferentes. Sí. La gata y el murciélago. Suena bien. No arruines tu vida. Tranquilo, cielo. Tengo siete. Hasta aquí la historia. Vayamos con el análisis. Matt Reeves, director conocido por las secuelas contemporáneas del planeta de los simios, opta por un neo-noir de tono setentero que bebe del Caballero Oscuro, pero también y hasta cierto punto del cine de David Fincher, de la atmósfera y laberintos de Seven y Zodiac y de los dramas conspiranoicos. En la película también está presente la confusión sobre cómo hacer que las cosas sean mejores. Todo el mundo piensa que es un héroe en esta historia y eso es lo que hace Batman, buscar ese equilibrio con unos villanos cada vez más complejos. Tienen su historia de fondo que nos acerca a ellos, aunque alguno está un poco más. A este Batman le interesa más el thriller policial que la acción, pero como buena cinta de superhéroes se reserva una espectacular persecución y un tramo final lleno de acción y épica que desentona con el estilo de la película. Si eres la justicia, déjate de engaños, ¿cuál es el precio por mirar hacia otro lado? En su conjunto, Rips consigue lo más difícil, resetear este personaje, darle un nuevo horizonte y tono y componer varios planos deliberadamente buscados que serán icónicos para la legión de fans. En cierto sentido, este Batman también sigue la estela abierta por Joker con una visión pesimista y fatalista del mundo de hoy, con una visión ambigua de los propósitos del villano. Yo me identifico con ellos. Siempre dices que te identificas con los malos, pero es que no hay malos como tal en Batman. Quiero decir que cuando ves al Joker, se habla de corrupción, el gran mal con el que lucha Batman desde los orígenes del personaje, de políticos tiranos al servicio de mafiosos, se habla del hartazgo y desesperanza de la gente, de populismo y fake news, de crispación y asaltos promovidos desde las redes sociales. ¿Le suena, no? No solo se ve lo que pasa en las redes sociales, sino mucho más. Es por lo que yo creo que a la gente le gusta este universo, porque refleja la complejidad de lo que es estar vivo, las áreas grises entre el blanco y el negro que hablan del bien y del mal. Por eso se hacen estas películas una y otra vez, porque reflejan el momento actual. Mención especial en este apartado para los mafiosos de John Turturro y un irreconocible Colin Farrell, que completan un gran reparto en esta incursión sordida y siniestra en la mente de Batman. El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia. El resultado final es un Batman que opera como un Sherlock Holmes, perturbado y nihilista, en mitad del caos de nuestro tiempo. Un Batman nuevo, a partir de lo viejo, que resulta atractivo, pese a los vaivenes del guión y a un metraje excesivo. Prepárense para las tres horas. La otra historia que indaga en la figura heroica es un héroe. Película del iraní Asghar Farhadi que nos propone a un héroe involuntario, imperfecto, que se ve luchando casi sin querer contra el sistema y al que le ocurren varias desdichas. Con sus historias y sus anécdotas, el director aprovecha para retratar de nuevo a la sociedad de su país desde lo íntimo y con las redes sociales. Asghar Farhadi ha sido el gran sucesor de Kiarostami en el cine iraní. Aunque con tonos y miradas diferentes, ambos nos han ido contando a distintas generaciones de espectadores cómo vive, sufre y por qué no disfruta la sociedad de su país. Y ambos beben del neorrealismo italiano. Señora, por favor, si hubiera sabido que estaba embarazada, no la habría echado fuera de casa. Yo no quería hacerle daño, solo quería cerrar la puerta. Nader y Simín, Una separación fue su obra maestra, esa que le dio su primer Oscar por contarnos las diferencias de clase y la cronología de un divorcio. Con El viajante volvió a introducirnos en esas escenas cotidianas iraníes llenas de normas. Algo en lo que incide en Un héroe, película con la que ganó el gran premio del jurado en Cannes. Farhadi descompone la sociedad iraní, sus miserias y su manera de enfrentarse a un estado agobiante e intimidante. Lo hace a través de un padre divorciado que está en la cárcel porque no ha pagado a tiempo un préstamo a su escuñado. La verdad es que habría preferido que nos viéramos para resolver este asunto después de tres años. Lo digo en serio. Puede pagarte una parte de la deuda. Algo más de 70.000. En uno de los permisos, cuando visita a su nueva novia, encuentra un bolso con joyas y decide poner un anuncio para encontrar al dueño, lo que le hace convertirse en un héroe para su comunidad y que se recauden fondos para sacarlo de prisión. Mucho. ¿Justo delante del banco? No, en la parada del autobús. ¿Cuándo has ido? Hace un rato. Pues nadie ha venido a reclamarlo. Si alguien lo hace, tengo el bolso en mi poder. Lo felicito. Deje su número. ¿Puede darme un papel para apuntarlo? A partir de ahí, el director convierte la película en un puzzle kafkiano con tonos de humor y un retrato social. A veces el calvario por el que pasa el personaje recuerda a aquellos más carismáticos que dibujó Ken Loach. Con un tono sutil y una mirada dura pero que bordea la censura muestra la corrupción de las instituciones y también el postureo social. Si sale, mi cuñado podrá trabajar duro para pagarte el resto y hacerlo poco a poco. Si su propia familia no quiere darme unos cheques como garantía por su deuda, ¿cómo esperas que me pille Yone? Pero bueno, apenas llego a pagar mi alquiler. El actor Amit Yamit es un hombre contra el sistema con todo lo que eso significa. Un personaje que tiene que lidiar con el concepto del honor y que recuerda a veces a arquetipos literarios como ese idiota que describió el ruso Dostoyevsky. Me interesa el concepto de la reputación, un concepto que es capital, en Irán. Este hombre pierde todo solo por conservar esa reputación, esa imagen que la sociedad tiene de él. La película cuenta cómo este hombre quiere mantener esa reputación que ha obtenido de forma circunstancial y cómo llega a cometer un acto inmoral para mantener lo que ha conseguido para mantener esa moralidad. La reputación juega un rol muy importante en la sociedad. A diferencia de otras películas suyas, incluidas el pasado y todos lo saben, incursiones en otras cinematografías como la francesa o la española, Farhadi se enfrenta aquí a un nuevo elemento que cambia las relaciones y la intimidad de las personas y también el concepto del honor, las redes sociales. No quería hacer un juicio a las redes sociales, algo que la nueva generación de mi país usa cada vez más. Lo que quería mostrar es cómo las redes sociales modifican y contaminan la vida y la existencia entera de una persona. Un hombre hace un acto altruista, lo cuelga en redes sociales y eso cambia la percepción que tiene la comunidad de él. Toda su vida cambia y ahora debe ser irreprochable en todos los aspectos. Es como si las redes sociales le hubieran dado otra nueva identidad que le aliena de alguna manera. También me interesa la inmediatez que han traído y cómo eso no permite una reflexión, algo que el cine sí hace, hablar de la complejidad de una historia. Esa inmediatez es la que hace que todo sea más polémico y que haya malas interpretaciones. Solo Farhadi sabe sacar thriller de la rutina cotidiana y mezclarlo con el melodrama familiar poniendo en el centro una magnífica interpretación de un actor curiosamente afín al gobierno iraní al contrario que el propio director. Es el hombre con miedo a perder su reputación. Al fin y al cabo un héroe habla de eso, un concepto capital en Irán. Algo de heroína romántica que bebe de lo literario tiene Los amores de Anaís, una comedia francesa con Anaís de Moustier y Valeria Bruni-Tedeschi que habla del amor y la precariedad de hoy. Nos lo cuenta Helio Castro. Anaís va corriendo a todas partes. Perdón. Espera Anaís, ¿a dónde vas? ¡Hablamos luego! Es impulsiva, puede pasarse media hora esperando a alguien porque no quiere subir sola en el ascensor. ¿Va al sútano? No, ¿por qué lo dice? ¿Y a qué piso va? Al 16. ¡Qué bien! ¿Por qué? Yo también voy allí pero los ascensores no me gustan, son demasiado. ¿Claus-trazóbicos? Exacto. Y decidir un minuto después que sube por las escaleras. ¿Sabe qué? Nos vemos arriba. Sube por las escaleras. ¿Va a subir 16 pisos a pie? Sí, me encanta caminar. Como muchos jóvenes tiene trabajos precarios. Muchas gracias por todo. Bueno, es solo provisional. Marían volverá al trabajo después de la baja por maternidad. No ha acabado su tesis. ¿Cuándo me enviarás la segunda parte de tu tesis? Me la tendrías que haber enviado a finales de mayo. Sí, lo siento, pero... Y en cuestiones de amores todo son dudas. ¿Crees que debería volver con Raúl? ¿Crees que no sea mar? La directora Charlene Bourjois-Taket debuta en el cine contando la historia de esta chica, una comedia que recuerda, como ella dice, a películas de la Nouvelle Vague francesa de autores como Trifaut o Chabrol. Reconozco que fue el reto principal al hacer esta película no solo en el guión sino también en el rodaje y el montaje. Para mí lo natural sería la comedia, las cosas no dichas, lo que no se ve, lo que había explorado en mi cortometraje. Se basa sobre todo en los diálogos, el ritmo, la vivacidad. Cuando escribí esta película seguí esta misma vía. Esta vez tenía el reto del largometraje y de abordar los sentimientos de esta manera de hacer esa hibridación entre lo cómico y de seguir cierta tradición de Truffaut y Clos Chabrol. Esto fue lo más difícil para mí. También al cine de Eric Romer, sobre todo a sus cuentos morales o al mismísimo Woody Allen. Comparto con Eric Romer un gusto muy pronunciado por la literatura, por el idioma y sobre todo por explorar los sentimientos, pero también por la tradición del teatro francés o siento muy cercano a Woody Allen. No es algo en lo que pensé al escribir el guión, pero sí entiendo que esté presente al ver la película. Manhattan es una de mis películas preferidas con una mezcla de estilos tremenda con referencias cercanas y obvias, pero también vi otras películas como La mujer de al lado de Truffaut, El salvaje o algunas películas de Arnaud de Plechard. Y algunos películas de Arnaud de Plechard. Anaís de Mustier es la protagonista del film y a su lado podemos ver a Valeria Brunitedeschi. ¿Usted se me ha ido cree? Sí. Es que estaba allí y la he visto pasar. Es increíble. Estoy leyendo uno de sus libros, La audacia. No lo he acabado, pero me encanta, me encanta cómo escribe. Creo que es brillante y que las dos tenemos formas de pensar similares. Pues me alegro mucho de que te guste. Los amores de Anaís es una película que invita a vivir el presente, a no lamentarse ante las dificultades o contratiempos de la vida, a no detenerse, a explorar pasiones y sentimientos y a encontrar en los libros y en la literatura, además de placer, muchas de las respuestas que se plantean en el día a día. Por fin he leído el libro que me regalaste. ¿El de LOL V. Stein? Sí. ¿Y qué? Charlene Bourjois-Taquet. La literatura tiene un papel importante en mi vida. La literatura tiene un papel importante en mi vida. Dos pasiones me han seguido en mi vida, la literatura y el cine y siempre me ha costado mucho escoger. Estudié durante mucho tiempo literatura, me dediqué a ella, estuve trabajando en una editorial y lo dejé para dedicarme al cine. Es una mezcla en mi vida. Como era mi primera película, tenía ganas de hablar de cosas que conocía. Para mí lo más importante era la historia del deseo, del amor, pero quería situarla en un mundo que conocía para ser lo más realista posible, para estar cerca de la realidad. Los amores de Anaís habla de deseos y de pasiones. Eres preciosa, también usted. Los deseos, amores y pasiones de una treintañera. ¿Cómo te llamas? Anaís. Ese es su nombre y la película se titula así, Los amores de Anaís. Las relaciones de pareja son complejas en una sociedad cambiante y donde lo virtual se ha convertido en casi una obligación más duplas y Nathalie Morales protagonizan y escriben Language Lesson, una película que ha visto Laura Martínez. Después de dos años todavía quedan historias creadas durante la cuarentena de 2020 que van saliendo a la luz, retales de una época marcada por la soledad y la angustia. Entre todos ellos, productos homogéneos que suplieron el vacío de las salas de cine resiste alguno que destaca por su originalidad o su enfoque alejado del horror. Es el caso de Language Lessons que bien podría estar ambientada en 2020 como en 2010, una película donde la noción del tiempo no está determinada por ningún virus ni ninguna situación apocalíptica. Es una película que no solo funciona durante la cuarentena, va más sobre tener el coraje y la fuerza para revelar tus vulnerabilidades emocionales. Quería que la gente tuviera el ejemplo de si haces esto habrá muchos casos en los que serás recompensado. La historia está dirigida por Nathalie Morales y protagonizada por ella misma y Mark Duplas, un tándem que funciona telemáticamente a la perfección. Entonces, ¿por qué no hablamos de por qué quieres aprender español? Porque hablas muy bien. No es correcto, pero muchas gracias. Pero una pregunta buena porque yo no he comprado estas lecciones. El hombre en la casa y mi esposo. Dos pantallas de ordenador, dos países, dos idiomas y dos actores. Duplas, que interpreta a Adam, es un hombre de mediana edad que vive con su marido en una casa de ensueño enclavada en la localidad californiana de Oakland. En Costa Rica se encuentra cariño a la que da vida Morales y con la que Adam tropieza prácticamente por casualidad. Tras recibir un bono de 100 clases de castellano a modo de regalo de su marido, Adam no tiene más remedio que agendar una sesión semanal con cariño, su nueva profesora de idiomas durante los próximos meses. Es muy difícil, es muy difícil hacer chistes, es muy difícil para aparecer inteligente en la lengua secundaria. Estaba un poco nervioso pero a la vez me sentía muy seguro con Natalie. Creo que es interesante. Cuando improviso en mi lengua natal puedo verdaderamente comunicar lo que quiero decir. Tengo todas las palabras. Como actor esto era un esfuerzo para mí, tratar de improvisar y darme de bruces contra un muro no encontrar las palabras correctas y tener que utilizar otras que no funcionan bien para comunicar y eso creó una pequeña tensión y pequeños problemas en la relación en la pantalla que creo que son muy interesantes. Una tragedia en la vida de Adam hará que el vínculo profesor-alumno se fortalezca hasta crear una relación de amistad que transita por diferentes estadios a lo largo de la película. Una historia doble pantalla donde somos partícipes de conversaciones profundas pero también de escenas triviales y momentos de humor que aportan espontaneidad a la vida de los protagonistas dos personas marcadas por el dolor pero que apuestan por seguir adelante. Fue muy interesante porque fue en medio de la pandemia. La cuarentena acababa de empezar y yo estaba en casa haciendo pan viendo películas antiguas buscando cosas para hacer así que empecé a ir a clases online de castellano en un instituto en Guatemala y lo que descubrí es que porque eran clases de conversación y a mi profesora y a mí no nos gustaba hablar por hablar pues acabamos teniendo conversaciones bastante profundas rápidamente y pensé que era interesante que hablar a través del ordenador comunicándonos en dos dimensiones en realidad nos acercase más de lo que normalmente sucede en persona. Metafóricamente la película refleja a través de los fallos de conexión que se traducen en pequeñas interrupciones la falta de comunicación de una sociedad inmersa en las redes sociales en la pantalla del teléfono y en los mensajes de WhatsApp. Una cinta que quizá al estar enmarcada en la era COVID pueda causar rechazo en cierta parte del público sin embargo Duplas afronta esta realidad tranquilo y optimista aferrándose a todo aquel que pueda conectar con sus historias. No tengo miedo a eso porque ya sé que no va a funcionar con mucha gente precisamente por la fatiga pandémica y lo he aceptado y está bien. A medida que me hago más mayor como cineasta me doy cuenta de que no necesito complacer a todo el mundo y de que no a todo el mundo le va a gustar mis películas. Está bien si eres el tipo de persona que no quiere ver a personas hablando entre ellas a través de una pantalla durante 90 minutos está bien pero hay gente a la que de verdad le encanta una historia sencilla sobre el amor platónico. A mí me encantan esas historias y esa es mi gente. Me encanta esas historias y esas son mis personas. Y antes de pasar a las series el cine español calienta motores para la nueva temporada. Esta semana se ha presentado la programación del Festival de Málaga que celebra su 25 aniversario. En esta edición tan especial van a coger películas como Alcarrás La ganadora del Oso de Oro en Berlín o los nuevos trabajos de cineastas como Oimanol Uribe Juan Miguel del Castillo Nelly Reguera o Dani Guzmán. Un certamen sin paridad que incluye como novedad la proyección de películas europeas y recupera la alfombra roja y el contacto con el público. Juan Antonio Villegar es su director. Con esta selección que hemos realizado vuelve a recuperarse o se mantiene mejor dicho el modelo de festival que ya os vengo reiterando cada año en el que nuestra singularidad es la generalidad es decir somos la casa común del cine español y aquí tiene que tener una representación todos los formatos todas las miradas todos los conceptos de producción. Y en televisión una de las novelas juveniles más leídas de los últimos años en nuestro país llega a la televisión La edad de la ira de Nando López se ha convertido en una miniserie y ya se puede ver en A3 Player Premium Dani Garrán ¿qué tal? Hola Pepa sí, es una de las novelas juveniles que mayor impacto ha tenido y de las más recomendadas en los colegios e institutos retrato de una nueva generación de jóvenes más comprometidos y reivindicativos La edad de la ira es una adaptación de cuatro capítulos protagonizada por chavales que luchan contra la LGTB y fobia en las aulas en un sistema educativo el nuestro que tiene que mejorar Manu Ríos y Amaya Berasturi son los actores protagonistas de este thriller reivindicativo A mí lo del cine club me mola yo me apunto Acaba de llegar y ya te lo quieres follar Paquito ¿Veis que el nuevo tiene un culito? ¿Te gusta? ¿Habéis terminado ya con las bromitas homófobas? Entonces todo lo que se dice de vuestra generación que sois abiertos tolerantes es mentira yo soy gay y cuando estabais sentados me comí todo tipo de bromas y comentarios que me hicieron la vida imposible así que no voy a permitir que se repitan y vuelven dos series que hemos seguido mucho y que se despiden con su última temporada la primera de ellas es Killing Eve que ya ha estrenado su cuarta temporada en HBO Max Judy Comer y Sandra Oh repiten sus papeles como la asesina psicópata Vilanel y la gente Hipo Lastri continuando su juego mortal de Ratón y el Gato comienzan esta entrega con los papeles cambiados con una Vilanel que quiere demostrar que ha cambiado parece que te interesa más que alguien vea como te bautizan que el sacramento del bautismo en sí si te bautizan en medio de un bosque y no hay nadie allí para verlo seguro que estás bautizado pero tú crees en Dios creo que lo que necesito es tener cerca de mí a gente que cree en Dios y también en HBO Max despediremos a Sam Fox la comedia creada por Pamela Adlon Better Things dice adiós en su quinta temporada la madre divorciada con tres hijas sigue luchando por sacar adelante su carrera como actriz con un retrato muy personal sobre la maternidad y la industria lo que no sabía era que ser una mujer en el mundo es que te suban a un pedestal y luego te bajen nos cortarían o venderían o casarían te acicalan y preparan y abusan y adoran y acosan y veneran y luego todo se para y tenemos nueva dramedia millenial más o menos es una serie semi biográfica escrita y protagonizada por Shabim Ebov en ella una persona de ascendencia pakistani y de género no binario lucha por conciliar su identidad con su educación musulmana comparada como la nueva Micaela Coel otra voz de una generación que puede verse y escucharse en Movistar Plus te gusta la vida que llevas en qué sentido estás usando algo de lo que aprendiste en el curso de electricidad en el curso de electricista tal vez no porque no había unas prácticas en las que te sintieras a gusto porque vivimos en un infierno cis hetero no llamaría esta ciudad un infierno sabía eres feliz viviendo con la etera de tu hermana saliendo con un novio semi queer y con dos trabajos de mierda tú estabas parando una vagina terminamos el cine en la ser con Pasolini hace justo 100 años nacía este irreverente director italiano que murió asesinado y que nos dejó películas como Teorema nos vamos con él y dándolas gracias a todos por estar ahí una semana más Juan Aranaz José Manuel Romero y Laura Martínez adiós el cine en la ser con Pepa Blanes suscríbete al cine en la ser escúchanos en directo en la ser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena Ser La Radio de la madrugada de la madrugada